El otro día les subí un video de cómo hacer una lámpara hiper, hiper sencilla y es de las más económicas. Acá les muestro la fotito, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer algo muy parecido pero con planchuela. Parece igual pero no es igual. Sí, cuando en el momento de realizarla se van a dar cuenta. Es un poquito más compleja esta, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar los materiales que necesitan para que no se equivoquen cuando van a comprar, ¿sí? El tema de los hierros. El espesor es de 1 octavo. Y el ancho es 16 milímetros, serían 5 octavos, ¿sí? Bueno, lo que van a necesitar, ¿sí? Van a ser el aro, que ya les he mostrado cómo hacerlo. Mostrarles cómo hice todas las figuras. En varios videos les he mostrado cómo fabricar la máquina. Y el que no quiera hacer máquina, hay un video donde les muestro cómo hacer las plantillas para hacerlo manualmente. Así que en ese tema no van a tener problema. Vayan a videos atrás y se van a dar cuenta de lo que necesitan, ¿sí? Bueno, vamos al tema de los materiales eléctricos, ¿sí? Porque es una de las partes que noto que más se equivocan porque me lo preguntan ese tema. En la otra plataforma me preguntan mucho porque no le queda bien parejo y se equivocan, ¿sí? Bueno, sí o sí tienen que conseguir este portalámpara. No hay vuelta, no busquen otro porque no funciona. Ya lo probé millones de veces. Este, ¿por qué? Porque si te queda torcido el tornillo este, ¿sí? ¿Qué pasa? Que te quede un milímetro a mayor distancia, cada vez la inclinación se te va haciendo más. Entonces el foco te va a quedar más torcido. Entonces con este vos lo resolvés bastante. Tampoco hace milagro, ¿no? Sí, si le hicieron mal, chingo, ya está, fuiste, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que van a necesitar es este tornillo, ¿sí? Que tiene que ser de 10 centímetros de largo. Después lo van a cortar, ¿sí? No va a haber problema. Pero donde van a ponerlo acá, van a tener que agujerear la planchuela, ¿sí? Y conseguir dos tuercas. Las tuercas que es la misma casa de electricidad se las van a vender. No compren, le puse acá dos de estas de cobre, ¿sí? Porque estas son de los calefones. Esta tiene que comprar, ¿por qué? Por dos motivos. Porque esta se puede soldar y al pintar queda igual que el hierro. Porque esta, la del cobre, no agarra bien la pintura. Así que, consejitos, ¿sí? Otra de las cosas que tienen que conseguir, que es el detalle. Vieron que siempre tanto la pintura como el pequeño detalle hace a que quede mejor la lámpara. Es estos cubre portalámparas, ¿sí? Que van acá. Hay unos de PVC que no sirven para nada. No se pueden pintar, no te queda el color ni parecido al mismo material, no. Tiene que ser esto de chapa. Están unos 250 pesos argentinos, ¿sí? Si alguien me puede hacer el favor de verdad, porque con esto reñigo un montón para conseguirlo. Si no es fácil de conseguir, capaz que en el pueblo de usted conoce una casa de electricidad que pueda tener esto de chapa, ¿sí? Y me pasa en el teléfono, ¿sí? Y me voy a comprar unos 100 de estos, porque hago muchas lámparas y ando buscando por acá. Alguno tiene 3 o 4 por un lado, 3 o 4 por otro. Y el que tiene, la que tiene no me la quiere vender. Sí, no me la quiere vender. Así que bueno, háganme la gauchada, mis chingos, ¿sí? De esto, bueno. Y nada más. Para arrancar, bueno, ya les mostré cómo tiene que ser la figura. Una la van a tener que hacer así, que es la que van a arrancar de base. Que fíjense que es muy distinto al anterior video, que era con el hierro del zay. ¿Por qué? Porque ustedes ya agujerían acá y meten el cañito. El otro no, necesitaban un pedazo de caño para poder pasar esto, ¿sí? Pero bueno, y después, lo voy a hacer de 6 patas nomás a este. La otra lámpara podría haber sido de 8 patas, hubiese quedado mejor. Pero este no, porque este va a quedar muy guaso. Y esta, lo que van a tener que hacer es cortarlas al medio. Después van a tener que buscar la posición y la inclinación, ¿sí? Pero eso más adelante cuando lo vaya soldando. Así que bueno, arrancamos. Le hice un molde para que más o menos entiendan, ¿sí? Cuando llegue el momento de ponerle las patitas a la lámpara. La lámpara con pata, ¿no? Bueno, ustedes no entienden lo que les digo. Ustedes hacen una línea, ¿sí? Y sobre esa línea va a depender si necesitan 6 u 8 patas, ¿sí? En este caso vamos a hacer las 6, así que si mide 360, todo el círculo lo dividimos, queda en 60, ¿sí? Entonces agarran así y miren los 60, 60 acá y 60 acá, ¿sí? Trazan y le quedan las 6 patas parejitas. Porque si no le van a quedar bastante chanfleaditas. Van a tener distintas aperturas y la idea es que le quede parejo. Si fuera de 8 patas, tenía que dividirlo, quedaría en 45 grados, ¿sí? Me explico más o menos, ¿no? Si ya no entienden esto, van a tener que ir a la escuela. Bueno, y acá lo que le puse, el centro, que vendría a ser el círculo, que acá se van a agarrar todas las patas, ¿sí? Y ustedes ahora se lo voy a mostrar viendo, pero yo quiero que hagan el molde. Sin el molde no arranquen a ojo porque los ojos hicieron nomás para ver las cosas lindas de la vida, ¿sí? Algunos miren las chicas. Bueno, arrancamos. Un detalle, la planchuela la tienen que poner en el centro de la línea. Porque si la colocan en una orilla, las aperturas finales se van a notar mucho, ¿sí? Porque son 16 milímetros, son casi 2 centímetros. Y sí se nota porque, fíjense que acá entre una y otra debe haber 10. Es, si vos le comes 2, una te va a quedar con 8 centímetros y otra te va a quedar con 12 centímetros de apertura. Que da un desastre. El tema que yo les decía que no es lo mismo. Acá van a tener que cortar muy prolijo, muy exacto. ¿Por qué? Porque la lámpara de abajo se ve en los detalles, ya hay mucha luz, ¿sí? Así que, bueno, por eso no es tan fácil hacerla. Y bueno, ya el que se la ponga así va a empezar a renegar. Pero queda 10 veces más gauchita esta. Antes de soldar el aro, le conviene poner el soporte, ¿sí? No se olviden de poner la cadena porque suele pasar, y muy seguido, que armaste el soporte y te olvidaste la cadena. Bueno, lo que le conviene es centrarlo bien. Lo ponen así, le pasan con un fibrón y se dan cuenta si está bien centradito. Porque queda mal, sino que sobre un poquito el tornillo para arriba no pasa nada. No afecta nada, basta que no toquen el soporte o que salga afuera, va como piña. Bueno, le quiero agradecer a algunos seguidores, como en esta semana cumplí año y me estuvieron mandando algún que otro regalo. Igualmente me comuniqué con ellos bien chingón que van así. Igual se siguen recibiendo regalos por las dudas. Bueno, continuamos. Bueno, mis cracks, trabajo terminado. Como ven, en este caso le puse menos cobre que el otro día. Sí, el otro día estaba medio zarpado. Bueno, como siempre me preguntan de costo, esta lámpara más o menos tiene unos 2.000 pesos. Y la otra, hierro liso, 1.800. Es muy poca la diferencia y se nota bastante, le digo, bastante la calidad de lámpara, ¿sí? Sí, es mucha, es mucha la diferencia. La hice igual con las seis patas, el mismo molde. Lo único que la hice es menos panzona, la otra era más gordita, ¿sí? Sí, pero en sí es la misma lámpara. Cuesta un poco más hacerla esta. Sí, la otra, 10 en el día, tranquilas, ¿eh? Esta le ponen que la hagas 8. Pero, ¿viste? A nivel, si vamos a nivel ganancia, una lamparita de 6.000, 7.000 pesos, esta sale como piña. Le digo yo que la saco, debe ser uno de los caballitos de batalla mejorcito que tengo. Sí, porque siempre estas te compran de a 3 o 4. Porque van para las galerías, ¿sí? A un asador. Esta funciona muy, muy, muy bien. Ténganla en cuenta. Bueno, nos estamos viendo en un próximo video y siempre recuerden, mis chingos, hacer el bien. Porque recuerden siempre eso, que los pequeños gestos están los grandes cambios. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau, chau. 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 Gracias por ver el video.